bueno señores aquí estamos en el primer viaje online que vamos a hacer primer viaje online primer viaje online que vamos a hacer señores en colombia al límite ya que lo que va a decir si se quita pues me paso mira vamos aquí en la ciudad de vamos aliendo billetas para el alto del trigo con el viejo miguel vea vamos con la de colombia real más y esta hermosa t800 del viejo ricky allá viene el viejo miguel vea excelente vamos a darle a ver como nos va aquí ay mi papá ay mi papá será que si subes aquí en porto 800 con el negro con el blanco y con el giro en este corral yo mando no se metan con lo mío no porque sea hableme claro hableme claro subió o no subió con la nueva en el concesionario de una quemada tampoco es que sea del todo mala mijo si o no ahí vamos con ella vea acá en el bajo porque no es que nos quedó toca aseguradito 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 una máquina muy buena también lo que pasa es que si no la aseguró uno pues obviamente es muy raro de arrancar con 30 y pucho de toneladas en una loma pero si ahí vamos lo que pasa es que tengo una silla con roachín y averraca me dice me juega hacia atrás aquí vamos aquí vamos aquí vamos pucho si veis si no yo no sé usted como hizo el convoy pero yo ya no lo estoy mirando en el mapa pero es que no entiendo pucho porque no me aparece en el mapa el mapa es donde viene y nada nada porque el convoy que hicimos hoy usted cuenta ahora que hoy yo lo veía mínimo algo le hizo el convoy de la sesión no sé que el costal va lleno de hojas o qué sí o no está muy con este animal está muy bien Ahí en el camino hay dos niñas, ahí es fácil al recoger Joyful. Yo la iba a recoger, pero estaba la patrona al lado, entonces ahí se la tiene ahí pagando a los dos policías, ahí están, para que la recogan ahí, escucho. Ahí va hablando, espero, porque la señora se le durmió, ni un hijo de pucha no puede decir eso porque le pone su calderazo en la cabeza como la última vez. Estoy diciendo esto porque la tengo ahí, tiene la bigota cerca, ahí quierelo, paso. ¡Vamos! ¿Cómo es que brinca ese besote? ¿Cómo lo ven brincar? ¿Cómo lo ven brincar? No, pucho, pero yo ya no lo veo, tú querés esperar. ¿Qué piensan que es que hay que... Aquí vamos con... ...La máquina más... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete con una trocineta! ¡Suscríbete como arranca el animal! ¡Suscríbete! 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 Cuando le llegue el volante a mi amigo a ver si va a decir lo mismo que con el control Se ve ese volante entonces me las canta a ver si es verdad que es lo mismo Ya se esta quedando mi amigo Ese esta quedado Es duro el directo ¿si o no? La volví más a embarrar porque la idea era que usted fuera a crear la sección y yo hubiera hecho el directo, ¿sí o no? No entiendo que le hizo mucho golpe, no va, no va. Con papel es todo chimbos de Cúcuta, de Venezuela es la vaina. La volví más a la vez. ¿Pero qué, mi papá? ¿Qué hace por ahí? Sí, abriendo pista y mi amigo dice que por donde se mete no andan cáscara. Me tocó favorirme la idea a usted porque lo vi como quedadito ahí y dije, no, yuca, si me le voy detrás quedo pegado ahí. ¿Y qué, mi papá? ¿Cómo sube ese animal, no? Extraña, usted también sube así una máquina. A uno le duele una muela, papi, no le duele una muela. Mientras que le cogemos confianza al carrito, vea ese carro tan hermoso. En este carro se lo consigue en el viejo Ricky, Ricky Hernández. Ahí en la página o en mi perfil lo tengo agregado como amigo. Entonces pueden llegar a donde el man. Este remarco también es del hombre. Para que guste, ahí está este carro. Y ya el mapa lo consiguen con Nanomon, Nanomon TV. Igualmente tengo el número del man por el que quieran. Igualmente este mapa no lo venden tampoco a cualquiera que llegue por la cuestión de la piratería. Entonces debe ser gente de confianza. Eso es como un Renault 9, papi. Un Renault 12. Eso, 12, 12. 12 o 18. Voy para arriba, voy trepando, voy trepando, señor. Papi, no lo aseguro. Llorelo, llorelo, llorelo y no lo aseguro. Espere que voy subiendo. Ojo, por ahí me jode. Esto toca asegurarlo y no lo pone a patinar a uno. Más o menos como ya andado este mapa, sé cómo es el man. El vio Miguel es la primera vez que lo anda, entonces... Está embalado, está embalado, vea. Esto toca así, esto toca así, vea. Como el carrito de hot dog. Estamos con 36, señores. Vamos con 36. Ah, este mucho 70 y la mamá. No jodas. ¿Eh? Llorengando a su ir este berraco, es que... ¿Ah? Pues pucha, vea. Cómo me dieron ahí, señora. Seguradito en gran primera. Pura gran primera, vea. Ahí viene mi amigo, ahí viene mi amigo Oregal. ¡Va! ¡Vaja! iltro. ¡Va! 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 Bueno, vamos a esperar el viejo Miguel a ver si sube, porque esa sube está brava, hermano, está brava. Vamos a ver qué cara es el viejo Miguel, vamos a echar un poquito hacia atrás para ver. No, 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 no. Quiero decir que es como que amo. Ah, amarr으니까 no me quería la ganar, les camas de la antena a lo que hago. ahí viene el vía o miguel vía a ver Es mi huelga mi hijo, es mi huelga Es mi huelga, es mi huelga Es mi huelga, es mi huelga Se quedó, se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Quédense una vez, una Kenport T-800 queriendo subir. Se volpe. ¡Suscríbete al canal! Ya vamos buscándole la comba al palo, buscándole la comba al palo porque si no nos dejan pasar. Se hace estas subidas muy calviles, se agarra, se agarra, se agarra, se agarra. Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí vamos, aquí vamos dándole zapato a esto Pasillo o más tarde 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 Pasillo o menos 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 Ay, si la cola está ahí usted, ¿no? ¿El ayudo o qué? ¿Desengancho el ayudo o qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay más carcín combustible. ¿Qué dicen ustedes, señores? Ya está, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? No, ¿para qué le pones a darle y sabe que esto es combustible? Camarallero, ¿no? ¿Qué más? No, tampoco, yo veo ahí nomás Mejor por ver el viejo Miguel, no lo encuentro por ningún lado Así que va por acá nomás, pero no sé dónde No, 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 no No, 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 no Ya me mando por flores Por lo que sobro compre Pastas pa' dormir gorilas Le embuto a diario día 3 Por la ventana entro y salgo Pa' gastar presta Isabel Pa' evitarme otra paliza Ahí hice la trampa pa' el viejo Miguel Pero... Le salvo solo en las noches Y la llevo a otro motel Donde el gurre de mi suegra No nos vuelva a sorprender ¿Vai a intentar sonre? ¿Vai a intentar podr? ¿Vai a intentar sonre? ¿Vai a entender? ¿Vai a intentar sentarse? ¿Vai el querer así muy raro? ¿Vai el prazer? ¿Vai el tiempo? ¿Vai el tiempo queนputelando? ¿Vai el tiempo que n Argento? Por tu maldito amor No hay dinero, pues da pena ahí con usted y todo Pero ya, hijo del burro, le sale uno de las manos Porque mire, cada cinco minutos sin combustible Y precisión a su vida, no así, ¿a quién le va a rendir? Pero mal, vio Miguel que viene acá y ya Vamos a despedir acá Vamos a despedir acá ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Yo de ser tu amigo Y por no verlo enojado Le cumplía cualquier caprichión Y ese día fue el final Que dijo el más pequeño a la escuela iría a estudiar Los carteles de la mafia cuentas iban a ajustar Y con una bala perdida me destrozaba mi hogar La solfresa es fatal Que dijo el de 18 Muy involucrado está Con la muerte, con las drogas Participe en la crueldad Y en la muerte de su hermano Fue el autor Me valió muy jartona de combustible esta berraca hermano No, y... Allá me queda como dos, tres curvitas para llegar Soy otro en la suma nada más Que es víctima del diario en la corrupta sociedad Todos sabemos de alguien que hace daño a los demás Y sus errores Yo solía solapar Aquí voy, aquí voy Al matón que anda en la calle Y forma parte de mi hogar Uno menos que ande suelto Al mundo le servirán Si tú conoces Un hijo igual al mío Por favor Un hijo igual al mío ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Y si sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija que se me descartiló Y se fue Sperando al bien Michael Kinsander Sí, 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 acuenta. Sí, 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 acuenta. ¿Y qué querías que lo entendiera? Siempre tuvo que comer. Ay, señor, no sea usted tonto. Nunca padre supo ser. Usted con sus exigencias, usted nada más usted. Criticándole sus faltas, sin ser las faltas. No. 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 Vieron que le fue el sueño. Yo creo que le fue el sueño, le fue el sueño a mi amigo, le fue el sueño a mi amigo. Pero la puerta no es la culpable. Que tú por dentro estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero. Pero la puerta negra sale sobrando. Diles por ahí a tu padre y madre. Que si ellos nunca el amor gozaron. Y si se amaban también la puerta, la puerta negra se la cerraron. Pero la puerta no es la culpable. Que tú por dentro estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. Que te fuiste con mi amigo. Pero no estoy ofendido. Tal vez tengas la razón. Oye bien lo que te digo. Desearás no haber nacido al hacer comparación. Él tendrás como castigo. Que al sentirse más querido. Que al sentirse más querido. Vas a hacerle una traición. Hay un bicho conocido. Que al que roba un buen amigo. Por traidor y por canalla. Se le pudre el corazón. Que bueno que era mi amigo. Porque a ti seré el testigo. De lo mucho que me amaste. Y nunca va a estar tranquilo. Porque va hasta traicionarlo. Como a mí me traicionaste. No, yo no termino. Va a estar ab Amendment. Clarva tu quien traga. mah... No!! No, no. No, no. blindigoori haría. de oración Bueno, llegamos ahí, a Franca, si a muchas llegamos, espero les haya gustado lo poquito que vieron, perdonen lo malo y cuan lo bueno, para la próxima, vamos a tanquear, vamos a tanquear para la próxima listo, señores, muchas gracias, igualmente vamos a entregar en reversa, yo creo que Miguel ya se va de una, yo iba a tratar de parquear dentro de la cabina como siempre lo he venido haciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esperemos un momentico, que parque Miguel, a ver. Gracias. 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 Gracias.